Menudo coche nos han dado para hacer reportajes Eso no importa, lo importante es que nos den mucho dinero por este trabajo Hola chicos y chicas, somos el noticiero con derecho, por favor nos podrían abrir, esto es para un reportaje Que mal Karen no, yo diría mejor por irnos a otros reportajes No, no voy a perder dinero porque no nos quieran abrir, así que hay que entrar a la fuerza Perfecto, a grabar se ha dicho Karen Bueno, en el noticiero de hoy, vemos a dos personas peleando Señora, usted cree que sentarse es un deporte Y así es como una señora Sons ataca a nuestra querida reportera, menuda falta de respeto Creo que invadiremos esa casa con tocinos Hola, somos... Cállese vieja, usted se viene conmigo Hey ustedes, espérenme que acabo de comer Hola señora, le quisiera preguntar ¿Estás grabando Nuki? Si, estoy grabando Increíbles noticias están saliendo Karen Madre de dios, me estoy mareando La gente se anda volviendo loca con los autos Se creen todos que son increíbles conduciendo Así que cuidado, no salgan a las calles Porque si no verán coches volando ¿Y ese sonido de dónde ha venido? Buenas, hay alguien aquí Aquí no hay nadie Pues parece que no hay nadie, qué raro ¿Y ese sonido de qué será? Mamma mía No hay nadie